Bueno, mi primer video en YouTube, no sé realmente cómo va a pasar esto, pero aquí vamos, nos vamos a aventurar a este mundo de YouTube porque pues normalmente yo subía videos en TikTok, ahí fue donde hice más que todo videos hablando sobre lo que a mí me ocurrió cuando casi pierdo la vida en una de las colonias de acá de Soyapango visitando colonias, hablando sobre la coyuntura nacional, temas a veces de la política y cosas así pues de uno de tantos videos, un YouTuber bastante reconocido, que su nombre es Amaya Zelaya me invitó a poder grabar con él, fue un honor realmente poder grabar con él poder compartir tiempo con él, más que todo crear una nueva amistad y eso me sirvió de inspiración, de crear este contenido, de crear este canal en TikTok yo hablo sobre algunas cosas y voy a algunos lugares, pero son videos cortos videos de tres minutos en el cual tal vez no puedo mostrar más o no puedo hablar más sobre el tema ahora sí, me voy a aventurar a esta vida, a esta vida de YouTube realmente yo, mi objetivo va a ser hablar sobre la coyuntura nacional ir a colonias acá en Soyapango porque he sido soyapanense toda mi vida y ir a lugares donde antes un joven no podía ir poder conocer gente, conocer talentos, que conozcan los talentos que hay en muchas colonias acá en Soyapango eso va a ser el propósito, poder descubrir que Soyapango es un lugar lleno de talento, de gente emprendedora, de gente honesta y de gente trabajadora ese va a ser el objetivo de este canal vamos a ver cómo va, vamos a ver cómo evoluciona hay mucha gente que por medio de TikTok o por los videos, por el video que subió Amaya me ha dado muchas muestras de cariño y créanme que se los agradezco bastante voy a tratar de darles el mejor contenido relacionado a la realidad que vive el país ahora y a diferentes temas, así de que este es mi primer video acá en YouTube y vamos a ver, es un video corto, es un video bien artesanal pero poco a poco vamos a ir mejorando y vamos a llevar lo mejor realmente no me importa si lo llegan a ver 5, 10, 15 personas o si llega a tener miles de vistas con la gente que lo vea y que le deje un mensaje de que ahora los jóvenes en El Salvador somos diferentes que Soyapango ahora es diferente, que toda la cultura salvadoreña está cambiando y si solo lo ven 3 o 5 personas voy a estar satisfecho ese va a ser el objetivo, mostrar cómo un pequeño país pasó de un cáncer maligno a una prosperidad así de que les invito a que se suscriban al canal y activen esa campanita para que les caigan las notificaciones y vamos a hacer videos, vamos a conversar muy seguido y vamos a descubrir ese nuevo Soyapango y ese nuevo El Salvador así de que este es un video corto esperen mucho más contenido por esta plataforma y Amaya, gracias por la oportunidad gracias por abrirme las puertas y por inspirarme a hacer este tipo de contenido créeme hermano que nunca lo voy a olvidar así de que ahí estamos gente hasta la próxima